No es solo un campeonato, es la búsqueda de la gloria eterna. B-Win, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Cada pasión es única y todas son bienvenidas. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, placer saludarlos. Un marco maravilloso para la apasionante Conmebol Libertadores, el grupo de la fecha 5. Aquí ya es hora de definiciones. Es universitario en Perú, ante Botafogo de Brasil, en este grupo que ya ha tenido, por supuesto, el éxito en Ecuador de Junior de Colombia ante Liga y que está al rojo vivo. Franco Lostenau, analista de la transmisión. Bienvenido a esta gran jornada, Franco. Muchas gracias por la bienvenida, querido amigo Fabi. Es un placer estar aquí contigo. Hoy es un partido trascendental. El partido más importante del año para Universitario Deporte es el partido también más importante del año para Botafogo. Si gana Botafogo, clasifica y ya elimina a Universitario de la posibilidad de meterse a unos octavos de final de la Copa. Por eso para el equipo peruano es vital, trascendental, clave, fundamental quedarse hoy con los tres puntos, con novedades en su once. Creo que Botafogo también trae alguna que otra sorpresa en el once de Artur Jorge. Así que vamos a ir desarrollando todo esto a lo largo de esta premia. Con un equipo, por supuesto, como Junior, que ganó el otro día ante Liga en Ecuador y ha generado la expectativa lógica de que estén justamente los fanáticos del conjunto de Ecuador, los simpatizantes del elenco colombiano, bien atentos a lo que va a ocurrir aquí en este horario franco, tal vez no habitual para los partidos que se desarrollan internacionalmente en el plano con Bebol, en el suelo peruano, pero con una repercusión notable, por lo menos en lo que es la famosa venta de entradas, el corte de tickets, para tratar justamente de meterle presión a Botafogo, sobre todo en el comienzo del partido. En un horario de más unido comunicado para Perú, cinco de la tarde, en un horario laboral, los jugadores en la semana, lo escuchaba por ejemplo Aldo Corzo, pedir a los jefes que dejen ir a sus trabajadores a alentar a universitarios. Yo creo que hoy la barra de la U, la trinchera norte, la barra de oriente, la barra de occidente, son claves para que jueguen un partido desde la tribuna y que ese partido se traslade en el ánimo de los jugadores adentro del campo. Creo que hoy todo tiene que cooperar para que la U le haga un buen partido a este Botafogo, que es un muy buen equipo, pero históricamente no es Flamengo, no es uno de los más grandes, los que están acostumbrados a llegar a instancias finales de la Copa. Viene con un antecedente, haber dominado la temporada anterior del Brasilegrado casi de punta a punta, se cayó en el final y ahí comenzó, entre comillas, que se interprete, la debacle, mucho fastidio de los fanáticos, no le fue bien en el Carioca, al margen de haberse quedado con la Taza de Urrío, que es lo que vendría a ser la segunda competición dentro de eso. Y por ahora, en el campeonato doméstico que ha iniciado, el Brasilegrado, se ubica a cuarto, sacó 10 puntos sobre los 6 partidos que ha disputado, viene de ganarle en la última jornada de esta competición, en condición de local, a Liga Deportiva Universitaria de Quinto, en un partido tranquilamente podría haber perdido. De hecho, tal vez parte de la clasificación, independientemente de lo que ocurrió, obviamente el pasado martes en territorio ecuatoriano, Liga empieza a perderla así. Del otro lado, este universitario de Fabián Bustos con un grupo muy parejo, partidos que han sido de esa manera, estuvimos franco en aquel estreno con el éxito 2-1 ante Liga, después la igualdad de visitante en Colombia, el tema es que empató con los colombianos aquí, y bueno, la derrota que tal vez estaba dentro de los planes al ir a Brasil. Junior, 9 puntos, 6 las unidades que trae a este partido Botafogo, universitario por ahora con 5 unidades, y Liga Deportiva Universitaria de Quinto con 4. Recordando también que al margen del objetivo de seguir avanzando en la Comebol Libertadores, el tercero tiene un premio que termina siendo consuelo importante a esta altura. Franco, ya vamos a retornar en esta previa, Universitario Botafogo, con el sol en Lima en un rato, en la continuidad de la Comebol Libertadores. Luego de la clasificación octavos, los brasileños reciben al Barcelona de Ecuador, y buscarán otra victoria para pelear el primer puesto del grupo. No te pierdas este jueves, Sao Paulo versus Barcelona, en vivo, Coría Espied y Stop West. ¡Ecuad, Ecuad, Ecuadre! Tu pasión vale oro, la mejor plataforma de pronósticos, los mejores junto a los mejores. Regístrate, pronostica y gana con Ecuadre. ¡Ecuad, Ecuad, Ecuadre! Este mes, prepárate para salir campeón Porque se viene la final de la Europa League La FA Cup El Championship La Conference League Y la Champions Vive un mes de consagración en Store Plus Enterogermina restaura la flora intestinal afectada por el uso de antibióticos Enterogermina tiene una combinación única de esporas inteligentes Que llegan vivas al intestino y se multiplican Para continuar disfrutando de todo lo que está afuera Enterogermina Pampas 15 ya es semifinalista Piñarol tiene que vencerlo para seguir soñando Super Rugby Américas Este viernes hay partidazo por ESPN4 y Star Plus Valor Vigor Victoria Vida Un original como yo siempre recomiendo lo mejor Por eso te digo que usen Valvoli Con más de 150 años de innovación y confianza Soy el Chito Vera Con la B de Valvoli El aceite original Nueva función En la Liga de España Un torneo De película Barcelona recibe en el Camp Nou Al Rayo Vallecano Este domingo Por ESPN Y Star Plus Atención hinchas Betano te lleva al Perú, Argentina y Miami Activa el modo Betano Y participa ahora Betano El juego comienza ahora Con más de 150 años de innovación y confianza Con la B de Valvolin El aceite original River vs. Belgrano Sábado en vivo Por ESPN Y Star Plus Deja que tu pasión siga creciendo Y celebra en la plataforma de pronósticos del Ecuador Ven y siente la pasión de los pronósticos deportivos Diviértete y gana con los mejores juegos Raspar y ganar con el bono de bienvenida Betplay Es tan fácil como meter un gol sin arquero Regístrate, participa y juega Betplay Autoriza con juegos No es solo un campeonato Es la búsqueda de la gloria eterna B-Win Patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores Cada pasión es única Y todas son bienvenidas Amstel Sponsor oficial de la Conmebol Libertadores Aquí la Conmebol Libertadores Y la gloria eterna En Lima la expectativa Bala O Antil Fobado Universitario Botafogo En el frente a frente Duelo decisivo Ya en la fecha número 5 de este grupo Aguarda Junior Espera Liga Todos observando lo que ocurre A primer turno de la jornada Aquí en Lima Con la tradicional El elenco crema Del otro lado un Botafogo Que viene de ganar la Liga La última semana Resolvió una historia muy complicada Y aquí tiene La opción concreta de clasificar A la próxima instancia Solamente Se han enfrentado en una oportunidad Que justamente fue en esta copa Antes Nunca se habían visto las caras Recordemos que en Brasil Quedó 3 a 1 a favor Del conjunto brasileño De Botafogo En un primer tiempo Muy parejo Pero en un segundo tiempo Donde sí fue Bastante superior Botafogo Recordamos En la última jornada Se van a enfrentar En Ecuador Liga Y universitario De ganar Este partido Botafogo Tocará los 9 puntos De Junior Chocan entre ellos En la última jornada No podrían ser alcanzados Ni por el equipo peruano Ni el ecuatoriano Los dos estarían adentro Independientemente del Primer y segundo lugar El beso entre Britos Y Tamián Suárez Ambos uruguayos Muy buena campaña Y el Getafe Regresando a latitudes Sudamericanas En este caso Para desempeñarse En el fogado Esta es la expectativa Hablábamos En materia de números Ya se anticipaba Y me parece que Los jefes Hicieron caso Bastante liberado Para irse Antes del trabajo En Lima Así sale Universitario Franco Britos en el arco Riveros Di Benedetto Corzo Polo Martín Pérez Guedes Murrugarra Va desde el vamos A la izquierda De Lureña Más tirado a la izquierda Porto Carrero Valera Y Oreja Flores Son Los delanteros Que hoy pone El profesor Fabián Bustos La gráfica Lo expresa Como un 3-3-2-2 Pero no será así Franco A veces es 5-3-2 A veces es 3-5-2 Depende por donde Vaya la pelota Es Cristian Garay El chileno El principal Molina Ureta Y el argentino Merlos Para asistirlo Allí esperando Por los capitanes Que se van a sumar Cristian Ferreira De Uruguay El principal En la cabina Del bar Aguardamos entonces Por Aldo Corzo Se irá sumando Esa zona Vendrá El sorteo Este es el mejor Futbolista universitario En la temporada Andy Polo Y diría que es el mejor jugador Del año Hoy por hoy En Perú El ex Portland Estará de entrada Una vez más Allí el intercambio De banderines Vale Fijó balón Y cambio de lado Andi Polo Vamos de ese lado Dijo Así sale justamente El equipo de Artur George Con John en el arco Lucas Halter Y Bastos Los centrales Suárez El uruguayo Por derecha Hubo por izquierda Barbosa Freita Zetze Zavarino Por un lado Por el otro Luis Enrique Y de 9 Junior Santos Con la 11 No está Tiquiño Suárez Recordemos por lesión El que regresa Al plantel Es Eduardo Después de dos semanas De lesión Ese día En el partido De Ida En Brasil Entró Eduardo Y cambió un poco La historia Fue el más desequilibrante De Botafogo Ha perdido apenas Un duelo Ante Bahía de Visitantes Sorpresivamente Tal vez De los últimos 8 Encuentros oficiales Que disputó el Fogado A tiro de la clasificación Si hoy gana Para definir después El puesto 1 Con Junior En el mano a mano Para Universitario Todo lo contrario Es la opción Y a tomarla por delante En condición de local En casa Ante su público Bien tempranito Pero con Un apoyo total La rueda previa De los protagonistas A la espera también De lo que será El minuto de silencio Y el comienzo De la acción Aquí está Urenia Imagen se quedaba Con el futbolista Que ha tenido su paso Por el Fútbol colombiano Moverá Botafogo Antes El minuto de silencio El homenaje A César Luis Menotti El entrenador Campeón del mundo Con Argentina El año 1978 Ahora sí Cronómetro en cero Para el juez Autora de la siempre Apasionante Como el gol Libertadores Arranca nomás La fecha Número 5 En el grupo En Lima En Perú Universitario Enfrentando Botafogo de Brasil Analiza Franco Solo está Náuquín Les habla Fabián Tabuada En la narración Para Universitario Es la tercera vez De la bola La salida Juego de manos Ahí está Ahí está Acomodando un poco El césped Y este me parece Que es otro síntoma A tener en cuenta Lo que tarda Damián Suárez En hacer los laterales Claramente jugando Partido largo Botafogo Sin apuros La urgencia En sí Es para Universitario Ante su público Más de 50.000 almas Aquí Franco ¿No? Sí Al margen del horario Yo creo que están llegando Todavía Exacto Se irán sumando Los jefes hicieron caso Al pedido Y muchos se fueron antes Porto Carrero Para interrumpir Otro lateral No conté mal Van 5 En 2 minutos Y no salimos De ese lado Del derecho De Botafogo El izquierdo De Universitario Si gana metros Damián Suárez Que espera Ahora sí Conectando en corto Damián Suárez Para poner pelota al área Después intentó levantar No puedo Marlon Freitas Se pasaba Regresa Valera Pelota larga El mano a mano Al fondo Atención si pasa Viene Hugo Hacia atrás Autor del primer gol En el duelo Ante Liga Deportiva Universitaria De Quito Pelota peleada Y bien ganada Para gestionar Este lateral Indicaciones Valera Para que conviene Por detrás Pelota que sobra allí Por eso la insistencia Será sobre la banda derecha Primeros tres minutos Ha cruzado Acá por rival Ahora sí el equipo peruano El remate a distancia Con rebote Y a las manos El activo John Se la sacó un poco De encima Ureña No hizo un buen Movimiento Desmarque Pero después Cuando se encontró Con la pelota No resolvió bien Lucas Halter adentro John con presión Otra vez con Lucas Halter Damián Sárez Que aguarda Lucas Halter Levantó Y lo va a terminar Ganando Universitario Atención Para adentro Flores Se gana el lateral Irá Porto Carrero Y el lateral será Al área Esa es la sensación Atención Lo busco Universitario Un sobredecedor Por momentos El aliento Del público local Mete presión Desde afuera Porto Carrero Pelota al área Termina trabajando Bien en defensa Danilo Barbosa En la insistencia Le va a quedar A Porto Carrero Antes Luis Enrique Para desprender Estamos dentro De los primeros 5 Igual se puede amonestar Y que rápido Lo va a amonestar A Di Benedetto Que va a jugar Con una amarilla Encima Desde los 5 minutos De partido Arriesgó Fue abajo Si es amarilla En cualquier minuto Del partido Contra Junior Santos Que tu sabes Que es el goleador De la Libertadores Con 9 tantos Claro Potafogo viene De largo camino Hizo 9 goles En 8 partidos Junior Santos Autor del gol decisivo Ante el Liga Deportivo Universitario De Quito Mientras vemos Esta fantástica toma Inmejorable Una postal Este magnífico escenario Lo van reacomodando Junior Santos Le dio lindo Di Benedetto Queda condicionado El argentino Uno de los Centales dentro De la línea De 3 barra 5 Que propone Fabián Bustos Tiene buena Banco Universitario Ahí atrás De Bustos Veíamos a Calcaterra A Rivera Que podría Volver a la copa Canchita También es otro Que podría Volver a la copa Concha Tiene gente Importante En la banca Bustos A misma hora Están jugando En la Argentina Rosario Central Y Caracas De Venezuela En Brasil Fluminense El vigente campeón Es Cerro Porteño De Paraguay El control De Suárez Dividió Suárez Pelota Que pica Sale Activo Britos Un apunte Fabi Lo veo A Ureña Por el medio Y a Murrugarra Por la izquierda Esto si es una sorpresa Primera modificación Entonces en el dispositivo Que va analizando Franco Lostrao Contean para Polo Y en la búsqueda No va a llegar No lo quería decir antes Porque quería ver Si habían quedado Así en una jugada Pero se han mantenido Murrugarra está por la izquierda Y Ureña por el medio Y Martín Pérez Por la derecha Como no podía ser De otra manera Ya El agradecimiento Para todos los que están Prendidos del otro lado Diversos puntos del continente Mucha expectativa en Perú En diversos Lugares Esperando Para ver que ocurre Con Universitario Pérez Guedes A filtrar Buena la combinación El pase más complicado Le dijeron Hugo va a dar salida Ureña espera Ah, hubo un roce Mirá Ese es el roce Reclama Pérez Guedes A mí no me toca Dice Andy Polo Que suma Polo Pues toda de línea Esta El juez había cobrado El lateral En favor de Universitario Junio nueve puntos Líder Botafogo Por ahora escolta Con seis Ganó dos partidos Perdió dos No ha empatado Le marcaron seis goles Busca Anotar el séptimo En su cuenta Ahora en la secuencia Atención Que pasó la pelota Que espera Damián Suárez Abierto Llegaron justo A molestarlo Igual le va a quedar Damián Viene Suárez Hasta el final Mete el centro Suárez Luis Enrique No pudo Saca bien Plantado Aldo Corzo Firme el capitán Otra vez en la punta derecha El trabajo con todo Deportó Carrero Ante Suárez Y el lateral Será ofensivo Fue a la pelota Se lo llevó puesto Reclama que pega en Suárez El árbitro no se la da Algunos errores Universitario En la jugada previa Primero El error Que asume riesgos Riveros Dando ese cabezazo Después Pife a la pelota Ureña En este partido La U Tiene que equivocarse Lo menos posible Porque un equipo Como Botafogo Te lo hace pagar La disputa de Ureña Saca a largo Ureña Y a pelear Mano a mano En el fondo Habrá vuelta Con Bastos Y va a quedar jugable Y aquí viene Oreja Flores A pelear Intenta nomás La pelota Que va a terminar sobrando La frena Viene Andepolo Aquí el futbolista Compasado En los Estados Unidos Combinando en corto Corzo Pérez Guedes Va a participar Una vez más Atención Abrieron Y viene Polo El uno contra uno Espere Pasa bien Con confianza Hasta el final Y nada Lo cerró muy bien En la búsqueda De esa pelota Danilo Barbosa Esto tiene Polo Hoy por hoy En el mano a mano Es el más desequilibrante Universitario Le atira hacia adelante Con mucha confianza Porque es rápido Porque sabe que puede ganar Aquí pasó Pero hicieron bien La cobertura En la defensa De Botafogo Porque pasa Hugo Y automáticamente aparece El central Y el volante también Le triplicaron la marca No, no hay falta Primeros nueve minutos Algo no le gustó Al banco Esta es la de Polo A ver Y aquí Oye, está Y vale Es de los servibles Margen de haber sido Hacia atrás No pierde la posición De la pelota Y le da salida Cómoda Su equipo Un universitario Que está tercero Cinco puntos Ganó un partido Empató dos Perdió el restante Cinco goles a favor Y seis en contra Por ahora en Liga Último con cuatro unidades Bastos Y esto sería Tiro de esquina Quedó muy golpeado Bastos Para Miss Corner Y lo dan El tema es que ocurrió arriba Aquí El de Angola Bueno, se va recuperando Toca con el hombro Es un choque Por lo tanto No hay falta Totalmente Va a ser córner Esto va a ser la oportunidad De Universitario Deportes Que ha metido ya Algunos goles De pelota parada Las principales armas Son Valera También Di Benedetto Y Riveros Metro 86 Para Riveros Dos centímetros menos Para Di Benedetto 1-8-3 Lo de Valera Los tres están en el área Se ha sumado también En la búsqueda del primero Pérez Guedes Juego corto Atención Cambio de frente Para Porto Carrero Porto Carrero Moviendo la pelota Pérez Guedes Enroscado No la ha aprovechado Universitario Canse que se desvanece A vivir La pelota Termina sobrando Cabezazo No pudo Riveros El control Y Porto Carrero Que juega Aquí Pérez Guedes Cambia de banda Pon el centro Valera Atención Con el rebote No pudo Pegarle de lleno Ureni Era buena chance Murru Garra La cobertura Lo tuvo recién Universitario No fue tan íntida Al final Pero Créannos Ha sido lo más riesgoso Me sorprende Lo de Di Benedetto Porque también fue riesgoso Yendo al piso Con la María encima No se puede olvidar Que tiene a María El central argentino Y en la anterior Primera llegada Interesante Universitario Un centro De Martín Pérez Guedes De la izquierda Que quedó desordenado Pero le sirvió a la U Y no le da bien de cabeza No le impacta bien De cabeza a Valera Mirá Acá está Toda tuya Franco La toma Pérez Guedes Tienes que buscarlo al 9 Que le gana a Bastos La posición Pero claro El cabezazo no resulta bueno Como que lo agarra retrocediendo Como que no tuvo buenos cálculos Para el punto de impacto Es 0-0 por ahora En 12 minutos La presión será sobre John Así le pega John Los tres partidos del mismo turno Están empatados Nivelados sin goles Más tarde en la Argentina San Lorenzo Y Liverpool de Uruguay Más tarde en Brasil Sao Paulo Y Barcelona de Ecuador Y se van más La fecha 5 En la fase de grupos El rebote y la ganancia Va a puntearla Demasiado rápido Me parece Valera Ya se había frenado Pérez Guedes Valera Se quedó con Con el pensamiento No vio Que tenía adelante Que le había ofrecido Martín Pérez Guedes En esa jugada Murrugarra De indicaciones Para que se adelante Un poco las líneas Este es el mensaje De Botafogo ¿Cuántas veces Se ha hablado Franco Tal vez Del famoso partido En el que vas a Brasil Todo tuyo Mirá Dos volantes De contención Ureña Murrugarra Por izquierda Flores Por derecha Martín Pérez Guedes Y de nueve velera Así está parado Universitario Ha dejado El 4-3-3 De lado John Lucas Halter En salida Ahora la presión Y también Suárez Que impulsa Para adentro Está solito Luis Enrique Chiche Luis Enrique Junior Santos En la otra banda Luis Enrique La primera nítida De Botafogo Va al final Cheche Combinó con Luis Enrique Llegaba tropezando Igual le ganó Luis Enrique Y otro Amado Iván Luis Enrique Y el centro Saca rápido Firme Corzo La puntilla Marlon Freitas Abierto Esperaba Por esa pelota En el control Vendría a ser Un 5-2-3 Si quieres Mucho más Centralizados Flores y Pérez Guedes Para dejarle la banda Obviamente Apolo y Porto Carrero Pero así está jugando Lago con dos volantes De contención Chiche Juega el capitán Levanta a Hugo Después de Sabareno Se pasó el venezolano Vuelve a ser Lateral De Botafogo Esto te marcaba Franco ¿No? Dejate Hugo Espera Tiene Apuros Antes también Suárez Después lo vimos Con John Allí va Hugo Riveros Impasable Por arriba El peli largo Cabe Saso Y la vuelta Saca de Benedetto Que tiene amarilla Suárez Para adentro Tanilo Barbosa La apunteó Sale lejos Brites Brites Perdón Ojo con la pelota Que picaba alto Pero había bandera en alto Y te decía Franco Perdón ¿Cuántas veces Hablamos del famoso Ir a Brasil Y en Brasil Tenés que bancar Los primeros 15 ¿No? Primeros 20 Por el bullicio Y el público que lleva Digo No será algo Si mirá lo que plantea Aquí Botafogo Esperar Con mayor pasividad Por lo menos El primer tramo De partido Buena apertura Para Polo Viene Andy Demoró demasiado Pérez que se va a acercar No salió la pelota Bien por Polo Por el centro Andy Polo y Marlon Freitas La manda el tiro de esquina Claro Desespera Freitas ¿Cómo se durmieron? Se durmieron Todos estaban convencidos De que Polo dejaba correr Otro córner para Universitario Volemos y aprovecha Y la U tiene que aprovechar Lo dulce que está Polo Porque le sale todo Hasta no dejarla salir Resultó Siendo una muy buena jugada Marca en zona Botafogo Solamente toma A Valera Y a Corso me parece Solamente dos toman marca Y Polo ya la marca ¿No? También La acción digo Jocándose la frente Allí se le sumaba Flores Vino El centro Riveros ¿Y dónde pega esa pelota? A ver Primero la contra Con Sabarino Que espera abierto El de Venezuela Para manejar Polo para recuperar Lo hace bien Y la deja jugable Y esto vale Y aquí viene Oreja Flores Parece que lo atendieron A la pasada El juez da Ventaja Veremos si después Termina amonestando Hugo No sé si no era mejor El tiro libre Desde allí Pérez Guedes Cambia Pérez Guedes Solito quedó Flores del anterior Valera está adentro Flores Aquí está Oreja Flores para probar El rebote Y Polo que falló Y la salida Y la salida será Con suspenso Cortesía de Hugo La marca de Corzo Dividida la pelota Saca la pierna Corzo Lo mete la infracción Y aquí el tema es ¿Qué hace con la acción Inicial? Fue solo ventaja O va a terminar Amonestando 0-0 por ahora En 16 Es un buen momento Universitario en el partido Se han jugado Los últimos 5 minutos En el campo De Botafogo Si es falta De Aldo Corzo Que le enseña los dientes Y lo toca Y hay un contacto Más allá de que le moleste Al técnico de la U Si era falta de Aldo Corzo El de Marcelo Gana Fluminense Ante Cerro Portenio Empieza a mover la jornada Atento también El público peruano Lo que va ocurriendo En ese encuentro Luis Enrique que mueve Desde aquí Ilamago Marlon Freitas Y otro centro Saca rápido Corzo Es el mismo grupo De Alianza Lima Y de Colo Colo Que ayer empataron 1-1 en Matute Urenia Teró Pérez Guedes Y la va a pedir larga Valera Valera marcó el pase Aquí está Valera para el freno Valera se quedó sin compañía Por adentro lo cubrían Bien a Flores Pase adentro Para Murro Garra Abierto Espira Porto Carrero Aquí está segundo Durmió con el muslo Va a encarar La Domingo Suárez Porto Carrero Se viene universitario El mejor momento Borro Garra Cambiar Llega o no llega Si va a llegar Andi Polo Que bien que le hizo Con la cabeza Después controla con el pecho El dominio El dominio De Urenia Volver a empezar Será con Corzo Pasa por Rivero Se planta en campo rival Ahora sí con Di Benedetto Avanzando Di Benedetto Cambio de frente Anunciado y largo En este caso Se corta la inercia Que traía el ataque Del equipo peruano Era buena la idea Mala la ejecución Le había sacado Un poco de distancia Andi Polo A U Que es el lateral izquierdo De Botafogo Esa es una jugada Que la U Imagino Trabaja mucho Di Benedetto Para Polo Para que Después Encare Aquí por ahora Es 0-0 Con el campeón De la liga peruana Universitario Le van a salir Esporte en cristal Y Melgar Los que Compraron ticket Por lo menos A fases preliminares Claro está En esta edición Representando El fútbol peruano Botafogo Terminó con el quinto puesto En el Brasil Al margen de haber dominado Durante gran parte Del torneo Se sumó De esa manera Fluminense Sao Pablo Palmeiras Gremio Atlético Mineiro Flamengo Y Bragantino Como representante De Brasil En esta 20-24 De la Comebol Libertadores Porto Carrero A tira larga Porto Carrero Va a pasar Damián Suárez No le hizo nada La diferencia Del otro lado Claro En ese lado No hay un juez de línea Que ayude el árbitro Este lo toma En la camiseta Rectifico Toma primero Levanta la mano Después En Botafogo Hay bajas Tiene que ver Con el paraguayo Oscar Romero Y el uruguayo Diego Hernández Que no forman Parte del plantel Por un tema Indisciplinario En la previa Del partido Una locura Los bajaron El viaje El viaje a Lima Increíble Oscar Romero El jugador Que entró El otro día Anteliga Esto es la asistencia De gol De Junior Santos O sea Considerado Por el técnico Avanza Urenia La isolenta Robó Sabarino Espera Solo Y desespera También Luis Enrique Para que se la den En la otra punta Junior Santos Pico también Cheche Este es Marlon Freitas Otra vez adentro Con el exatlético Goyaniense Buena combinación De Sabarino Va Luis Enrique Va a picar Cheche Luis Enrique Se viene Botafogo Luis Enrique Al freno Aquí está Marlon Freitas El cambio de frente Será pronunciado Y largo Para Hugo Activo En la banda izquierda Primera proyección De él Aquí Danilo Barbosa Buena circulación De bolas Ras de suelo De Botafogo Marlon Freitas El remate Apenas desviado Lo tuvo Botafogo Avisó el fogado Es De las primeras acciones De Botafogo En la que mueve La pelota En la que va De lado a lado Para terminar En este remate De Marlon Freitas Lo de Botafogo Es 4-3-3 Podríamos decir Con Freitas Y Barbosa En primera línea Un poco más adelantado En ofensiva Sabrino Luis Enrique Junior Santos El más peligroso A mí me parece Este 7 De acá Luis Enrique Ex futbolista De Betis Este sigo contando Falta arriba Durenia Será tiro libre Y la infracción No más Fabio Luis Enrique Le costó A Botafogo 20 millones De euros Mira lo que ha pagado Un equipo brasileño Por un futbolista En Europa Lo sacó de Europa Para traerlo a Brasil Ahora Ahora La historia cuenta Que a mitad Del 2025 Se va El Lyon Que es un equipo Que son los mismos dueños De Botafogo Exactamente Claro El famoso vacío legal O no tanto Bueno En este caso El que lo va a disfrutar Es el público Del Fogado El jugador que alternaba El ex fluo En el Betis Del ingeniero Pellegrini Tendrá El equipo visitante La chance Por arriba Equipo que presenta Buena altura Con Lucas Halter El olfato de gol De Junior Santos Al área también Irá Bastos Atención Zavarino Bien Britos Contiene No le salió bueno El centro Zavarino Muy metido Imposible llegar Para uno de sus compañeros Ate 1-1 Con Fortaleza El último fin de semana Dos equipos que tenían Acción Internacional Para Botafogo En el Brasileirao Por ahora dijimos Seis partidos Cuarto con diez puntos Pero claro El Brasileirao Momentáneamente Con la postergación Los partidos aplazados Es cara a lo que iba a ser El próximo fin de semana Producto de las Complicaciones Río de Grande Duzul A causa de las inundaciones Lindo pase Para Apolo Para el centro Con desvío Pelota vive Damián Suárez Para cubrir Sale ahora Botafogo Que sufrió Y bastante A veces A veces se te da A veces no Porque ese rebote Tranquilamente Puede ir afuera O meterse directamente Bueno Escurrió esto Lo habíamos anunciado Primeramente Se le escapa Después a Pérez Guedes El árbol está muy cerca Pero por ahora Ahí está la llave De la puerta Universitario Deportes El control dirigido De Polo Hacia adelante Para ganar unos metros Para ganar terreno Y después Claro El centro No termina siendo bueno Termina siendo más Para un jugador De Botafogo Que para Valera Que andaba por ahí Hugo Será el encargado Teste lateral La pelota que vuelve Porque Riveros Trabaja en línea defensiva El planto universitario Hemos superado La barrera De los 20 minutos Por ahora Es empate Con sabor a poco Sobre todo Para el equipo peruano Por supuesto Pérez Guedes Si cambia Está solito Porto Carrero Y va nomás Porto Carrero Domina bien con la zurda Plantea el duelo Con Suárez Porto Carrero Le quedó atrás la pelota Era bueno el rodeo Porto Carrero Damián Suárez Porto Carrero Mete Suárez Porto Carrero La puntea Y después para mí Terminaba cometiendo infracción Igual El juez otorga continuidad Porque sale Botafogo con dudas Marre Murrugarra No se complica Murrugarra Traba Corta la jugada Para eso Está En este partido El volante crema Hay una diferencia clara Entre la parte derecha En ataque De la U con Polo Y la parte izquierda De la U con Porto Carrero Porto Carrero Estos Mano a mano Esto de encarar Le está costando En la U No le están saliendo Bien las jugadas No está siendo productiva Más diagramado Tal vez Porto Carrero Para recibir Y enviar directamente Al área Franco Podría ser Porque en el 1-1 No le están saliendo Las cosas Flores para adentro Marca Lucas Halter Lima Bárbaro Aquí en Lima Universitario Botafogo Por ahora sin goles Semana de definiciones Ya loco Con los Partidos del día Martes Talleres El Córdoba En la Argentina Le ganó 1-0 A Cobresal Mucho 1-0 Ese día Por este grupo Junior Visitante En Ecuador Equipo colombiano A Liga Además 2-0 Peñarón Uruguay Atlético Mineiro De Brasil 2-0 La Argentina River Plate Libertad De Paraguay Y el 1-1 Entre Millonarios Y Palestino De Chile En Colombia Hablando de 1-1 Atención Fanático de Alianza Lima Gol de Cerro Portenio Lo empató En Brasil Está 1-1 Ante Fluminense Cambian para Polo Va a pasar Pérez Guedes O se juega el individual Polo Esperó por Pérez Guedes Tiene el centro Pérez Guedes Mete centro Pérez Guedes Valera La pelea Pelota Viva Se lo perdió Porto Carrero Lo entró muy abajo Lo tuvo Universitario Es más en 25 Franco Y no solamente es Polo Por derecha Es Pérez Guedes Lo que forma un tánden Interesantísimo Con Polo Por ahí Seguramente También Ureña Se suma para jugar Pero mete en este centro El cabezazo Que pega en la espalda De Helter La pelea Valera Y el zurdazo De Porto Carrero Que le había quedado bien Otra aproximación De Universitario La llave está Por la derecha Para que termine en centro O por el medio Quizás Claro Está bien que Porto Carrero Se sume Al área Que se junte con Flores Y con Valera Para ser uno de los que pueda definir Está lindo el partido Por ahora De 0 a 0 Pero Sensación de que habrá emociones Y varias Metió Pérez Guedes Recuperó Marlon Freitas Juega su partido También Botafogo Sale rápido con Sabarino Chichis pero adentro Chichis de primera Junior Santos Taco para Sabarino Se la lleva Sabarino El centro Atrás ¿Dónde pegó esa pelota? En la mano Igual estaba contra el piso Después de Barrera Eddie Benedetto Se confió Porto Carrero No sé si esto era falta Pero lo de Di Benedetto Si me parecía Que no era mano Porque justamente Tú lo decías bien La mano estaba Apoyada en el piso ¿No? Esta es Sabarino con El centro raso Se complica En el despeje Casi se lo come Luis Enrique acá Bajo Baja el brazo Vos sabés que Es de esas Venimos de un Botafogo Liga que tuvo Es una jugada difícil Una jugada extraña De 10 minutos De revisión en el bar Bien la demora Lo que pasa es que Es interpretación del árbol Totalmente Yo acá no veo Porque no está En un lugar antinatural De hecho cae Y por eso toca Toca la pelota Coincido Franco Pero habitualmente La que vemos de esa Es ya con la mano Del piso ¿No? Por eso decía La rareza en sí No la decisión del juez El criterio se le otorgó Continuidad A todo esto Lo salvó a Portocarrero Se confiaba Y Junior Santos Le robaba la pelota Otra Y otro error De Portocarrero Y otro error De Portocarrero En una jugada Relativamente simple ¿No? De posesión Debería quizás Empezar a jugar Un poco más fácil Para agarrar confianza Y después Intentar algo distinto Analiza y explica Franco Lostrao Acer La Comebol Libertadores Con dos goleadas 4-0 Los locales de Strong Es clasificado 4-0 Guachipato De Chile Busca Britos Arriba Y gana bien Flamengo en Brasil Y suelo propio Con Bolívar De Bolivia Y aquí el que avanza Es el equipo local Con el freno De Pérez Guedes Y va a pasar Polo Y le espira Oreja Flores Prefieren darse Lande y Polo Polo para frenarse Cerca Urenia Tiene para lanzar Urenia que aguarda Y solito Pérez Guedes Por el centro Por ahora De morudo demasiado Le falta tal vez eso ¿No? Uh está sufriendo el partido Le hacen el 2 contra 1 Pérez Guedes Y Polo No le ayuda a Sabrino Aquí Urenia Pozo la pelota Urenia Valera Le queda a Porto Carrero Porto Carrero Tiro cruzado No hay nada Pega en el juez Y Se ir agoté a tierra Para Botafogo Que fue el último Que tenía la posesión Fue el último Que tenía la posesión Pero la pelota No sé a dónde iba ¿No? Ahí el árbitro Se equivoca Y claro que se puede equivocar El control de Porto Carrero No termina siendo bueno Le da tiempo Al defensa Para acomodarse Para ponerse Por delante de él Otra aproximación De Universitario Que está jugando mejor Que Botafogo Eso mismo le expresa Allí en el reclamo Valera La pelota iba para allá Era nuestra Bueno El juez le dice Pegó último En un jugador de Botafogo Vendrá el bote Sin disputa Para que domine John Ayer en Venezuela Ganó Nacional de Uruguay 1-0 Ante Deportivo Táchera Otro triunfo De Palmeiras Fue en Brasil Los 1 Ante Independiente del Valle El mencionado empate en 1 En Perú Entre Alianza Lima Y Colo-Colo De Chile Aquí en Perú Media hora de partido Chichín La salida Pastos Que avanza La participación Del ex Guardelacio Sabalino esperaba Chiché participa Luis Enrique Va abierto Damián Suárez Se viene Botafogo Busca el primero Marque presiona bien Porto Carrero Marlon Freitas Que bien que la bajó Luis Enrique Con tranquilidad Marlon Freitas La proyección Ahora Danilo Barbosa Rompe Junior Santos Donde pega esa pelota Saca por las dudas Corso Y a correr con Valera Pastos vuelve El control será de John Nuevamente renovando El agradecimiento A todos los que están Del otro lado La Comebo Libertadores Y así las cosas Junior 9 Botafogo 7 Universitario 6 Liga 4 A esta altura De la jornada Por supuesto Anticipaste Franco Tenías razón Fue llegando más gente Post inicio Es una hora complicada En cuanto al tráfico Para Perú Para Lima Murru Lito de gusto Se espara Murru Guerra Riveros Después la pelota Larga para Polo Controla allá afuera Si Será saque lateral Y no le rinde Ese enojo a Polo Que ya claro Le marca es la segunda El solo Desesperado Con Porto Carrero ¿No? Tiene loco Hace la banda Y Bustos Le reclama Será tiro libre A esta altura Del partido Para Botafogo La última victoria De la Ude local Ante un equipo brasileño En Libertadores Fue Ante Sport Recife Por 1 a 0 En 1988 Pero el último triunfo Ante un brasileño Fue en el 2011 Frente a Vasco Por 2 a 0 Por Sudamericana Con goles de Raúl Ruidías Y Johan Fano El último entonces La última victoria De la Ude en Copa Libertadores Podemos tener 88 Antes por Recife 1 a 0 Antes por Recife Por eso 88 Bueno Partido con buenas sensaciones Justamente Para romper esa racha Aunque También la hipótesis Lleva A que con la extensión De este 0 a 0 El apoyo Se transforma en presión Y se suelte Botafogo ¿No? Lo digo No ha agarrado La mejor versión De Botafogo Tal vez de El primer semestre Del año anterior Porto Carrero Porto Carrero Que duelo que tiene Con Suárez Se siguen agarrando Ahora con Buena onda Pero Y acá parte Habilitado Es un gran pase Dureña A la espalda De Suárez Que perdió de vista La pelota Pero lo incomodó A Porto Carrero Que le da el balón Casi que cayéndose ¿No? Mal posicionado Pero siempre Esos pelotazos En diagonal A la espalda De los laterales Sí que ha complicado Tanto a Suárez Como a Hugo Favorecido Porto Carrero Y a Polo Por el otro lado 33 los minutos Lucas Halter Que sacó El pase Que le salía Para Zavarino Que volvía Del outside Y regresaba Pero la última vez Que la U Recibió un brasileño Fue por la sudamericana Pasada Fue derrota 2 a 1 Ante Corinthians Esa fue la última vez Que la U Perdió Siendo local Fue el 18 de julio Pasado Desde ahí han pasado 19 partidos En los que la U No ha perdido Como local ¿No? Entre copas Entre liga 14 victorias Y 5 empates Están de volver La verdadera fortaleza De este escenario Hoy con la necesidad De ir por el triunfo Rápido Dos goles Para Rosario Central Ahora gana 2-0 Ante Caracas En la Argentina En el mano a mano Ante Greco Venezolano Di Benedetto Están haciendo Un buen partido En el medio Los dos Pureña Y Murru Levantó Pérez Guedes Suelta para Corzo Pérez Guedes Quiso jugar De Memori Primera Más preocupado Tal vez En ir a buscar La devolución Que Ejecutar el pase Donde estaba Su compañero Hugo que espera En el cancionero Franco En la rocola De la tribuna De universitario Ya llega El primer pedido De un poco más Por eso siempre Marcamos Cuando a veces La presión Va modificando Entre lo que puede ser La molestia Para el visitante Y después el peso Específico Con la mochila Con la mochila Para el local Domina Y se viene La U Lendo pase Para Pérez Guedes A ver ahora Pérez Guedes Mete centro Lo marcaba Marlon Freitas Será Corner Para universitario Y esta es la La molestia De la defensa De Botafogo Porque le están llegando La U Está llegando Por la derecha Sobre todo Pero también Por izquierda Jugadas que nacen Desde el medio Está Siendo un partido Bastante incómodo Para Botafogo Y al que marcan Personal Es a Es a A Rivero A Rivero Si a Rivero Que ahora se aleja Un poco de esa zona Valera espera También Está por supuesto Sumándose Corzo El capitán Di Benedetto Llegó Portocarrero Un segundo poste Para el rebote Aguarda nuevamente Pérez Guedes Centro enroscado De Flores Portocarrero Bajarla Habrá vuelta Con Marlon Freitas Luis Enrique Saca Justito Interrumpieron Si no Se venía Sabarino Campo abierto Polo Explotarlo Polo Para adentro Con un rebote Lucas Halter Que revienta No entendí Franco La de los La de dos De los tres Tiros de esquina Que ha realizado Universitario Uuu Otra patada Y le pide Que se levante Ureña Se tira Desde acá Me pareció Falta Si Pero si O sea Van tres Corners Que juegan Corto Y tiene sentido Porque cuando Marcan en zona Quizás Hace que las Marcas O sea Que se desordenen Un poco De la zona Si Porque nace Otra jugada Pero no ha salido Un buen centro Después Exacto Entonces De que te sirve Hacer una jugada Corta Si no termina Bien la acción Y es la tercera vez Por ahí deberían A veces Lo simple Es lo mejor Reclama Junior Santos Se empieza A apagar El sol Aquí Universitario Botafogo Empatan 0 a 0 Se equivocó John Buena presión Y mirá esto Quiso jugar rápido De Flores Tratando de meterle También Esa coordinación Positiva A la ofensiva De Universitario Y lo tiene Activo De Benedetto Que ya va jugando Enroja con Morro Garra Aquí a la banda Lleva Corso Se viene Corso Hará la pausa Corso Urenia Levantó Urenia De primera Valera Incómodo Peleando con Lucas Halter Nada Dice el juez Valía Y valía Claro que valía El centro al área Y otra vez Como que pierde De vista la pelota Baja la cara Pierde de vista La pelota Y el punto de impacto No está siendo Bueno Es la segunda vez Que le pasa a Valera Le baja la cabeza Y no puede darle Una buena dirección Por eso A la pelota Aguarda John Juega también Con el cantar Del público Suárez Miraba Suárez Después terminó Sacando Lucas Halter Metió con todo Riveros Parecía infracción De Junior Santos Atrás la combinación Será con Sigüastián Britos Polo Para hacer salida Di Benedetto Que resiste Amonestado Ha de vivir Di Benedetto Le tiene confianza En el desafío Suárez Contra Porto Carrero Puso bien el cuerpo Porto Carrero Mete Este juegueto Porto Carrero Hasta el final Porto Carrero Contra Suárez Puso al centro Al área Pelota que termina Sobrando Y Danilo Barbosa Resta con este pelotazo Mano a mano Atención Tiene que salir Activo Y firme Y firme Buena la cobertura Se jugó todo Britos Después todo termina En la infracción Para que Baje un poco La intensidad Del duelo Más que disputado Y no es para menos Universitario Quiere el triunfo No sé si era falta Pero la vendió bien Ureña Universitario Cierra con Liga Deportiva Universitaria En Quito El día 28 Mientras que Botafogo El mismo 28 Juegante Junior En Barranquilla Con este resultado Junior 9 Botafogo 7 Universitario 6 Liga 4 La pelea de Valera Bastos Que termina restando Volverá la pelota Pudo Flores Atención Lendo el pase Para Pérez Guedes Pérez Guedes El centro Atrás El desvío Y ahora sí será Corner Está ahí el partido Para la U Está ahí el partido Para la U Está a un toque A una buena asistencia Desde la derecha Siempre Con Polo Con Pérez Guedes Vamos a ver Qué hacen en este corner Vendrá derecha Perfecto parece Con Polo Y a otra cosa Y a confiar nomás En la altura de Rivero Centro para Rivero El cabezazo Apenas desviado Lo tuvo otra vez Universitario Empata en cero Con Botafogo Bueno Ahora sí mejor La sacaron de una Picó el primer palo Intentó ubicarla Al palo más lejano Y así de cerca pasó Es que con Rivero Viniendo desde Ventura del área grande Bien lanzado Si el envío Es medianamente positivo Muy complicado Para los defensores Estamos cero a cero Ahora Botafogo Insiste en salir jugando Y le ha traído Más problemas Que beneficios Ahora claro Tiene que sacarlo Este franco Es el resultado Que deja Junior Nueve puntos Decíamos como líder Botafogo Siete Universitario Seis Y Liga Cuatro Y da la opción Incluso De llegar a la última fecha Con La concreta Posibilidad De acceso A la A la próxima instancia Para los cuatro Integrantes de grupo Por el margen De la tranquilidad De Junior En sí Ahora me han escrito Muchos hinchas De Junior Hoy A pedir Que Botafogo Gane Le conviene Que Botafogo Gana Para clasificarse Y olvidarse Eso sin dudas Y después De finirle Puesto uno Ahora con la igualdad Es falta de polo Sin dudas No mucho más que eso Le decía franco Con la igualdad Liga Mantiene la opción De llegar a los siete puntos Con el mano a mano Con el universitario Pues Necesitaría la mano Por supuesto De Junior Y ya la cuestión De la De la ecuación numérica En contra goles A favor goles en contra Pero Mira la diferencia Olvidémonos De la posesión Porque a veces Esto no nos dice nada Nueve remates Contra uno Nada más Y no sería El uno a cero El famoso resultado Mentiroso Si estuviese así la cosa El mereció Metro A Sí, de acuerdo Para ese lado Pero Botafogo Juega su partido Trabaja la Desesperación Que no es tal El cual De universitario Que va con Porto Carrero Aquí vendrá Valera Espera Flores Por atrás No fue bueno El pase para Flores Se equivocó Valera Y cada Pérez Al punto penal Sale ahora En resolución Sabarino Largo Habrá cobertura Sí, será firme Ojo Tira lejos Bien Anteponiéndose Valera Y pasa la punta Ahora en intercambiado Valera en esta salió Va a quedar Flores por dentro Aquí viene justamente Oreja Flores Y la gamba A Flores Tiene ganas de abrir El campo Flores Ahora se va a detener Gurenia Para Borro Garra Abierto Di Benedetto En la punta izquierda Espera Porto Carrero No le gustó esa opción Va atrás con Riveros Está en un tramo Universitario Al que le conviene Que se extiende un poquito Me parece La primera mitad Empujando y empujando Murenia Se equivocó Se la cantaron mal En este caso Polo no picó Abrió La deuda En este primer tiempo Universitario Que creo que ha sido Un buen primer tiempo Para la U Ha sido mejor Que Botafogo Ha tenido la más clara Se ha rematado más Ha tenido más la pelota También si quieres La deuda ha sido En terminar mejor Las jugadas No digo Ni siquiera en gol Sino en un remate Prometa Más certero Luis Enrique Casi lo sobre La pelota Riveros Volvía bien Se recuperaba El de Paraguay Di Benedetto Puntea Luis Enrique Mete arriba No pudo Porto Carrero Quedrá jugables Para Damián Suárez Di Benedetto Opsay piden de afuera No sé Me parece que está Abilitado Junio Santos Marlon Freitas Aquí Hugo Hasta el 47 Jugamos Hugo Danilo Barbosa Marlon Freitas Abierto Damián Suárez Que se anima a distancia Suárez Marlon Freitas Aquí Damián Suárez Lo dejan ir Y va Damián Suárez Esposo El centro Trae Rosca Con suspenso Britos contiene A una mano Britos Cayó a la pelota Con suspenso Mantuvo el balón Britos 47 Se jugarán En Lima Sin goles Universitario Botafogo Arriba Y en Pérez Dejó correr Valera para dominarla Hugo la quitó Saca de media vuelta Es lateral Aquí la combinación Será en corto Valera que quiere Gira Valera Se la van a robar Se la quitaron La tiene Cheche Y falta de Valera Será tiro libre Y lo último Tal vez Del primer tiempo Lo pisa Valera Sí Aquí la falta de Valera Lo toca ahí un poquito El único jugador Que no está En el plantel De Universitarios Olivares Dime la atención Que no esté Christopher Olivares Un futbolista Que creo Que hubiera podido Tener más minutos Para pegarle John Y después le va a terminar Señoras y señores No va más Dice el principal Aquí en Lima No hay goles Por ahora En la fecha 5 Entre Universitario Botafogo Empiezan a definir cosas En el grupo de Tras la pausa Lo mejor de la etapa inicial Y el completo análisis De Franco Lostenau Festín Titán De KFC La mejor opción Para baquetear Con amigos Donde sea Vuelve la UFC A Las Vegas Y vuelve Con todo Edson el imparable Barbosa Desafía al Indicto Lerón Martin Y además Hay mucha más acción UFC Fight Night Sábado Por ESPN 5 Y Star Plus Atención hinchas Betano te lleva Al Perú Argentina Y Miami Activa el modo Betano Y participa ahora Betano El juego Comienza ahora Hubo un virus Que hizo inteligentes A los simios Y casi nos mata A todos Este era un lugar Con cosas E ideas humanas No le pertenecía A los simios Ahora Si Saquearon Mi aldea Sé en donde están Los de tu clan Los voy a traer Casi Unidos Morirán No Unidos Fuertes El planeta de los simios Nuevo Reino El casino en vivo De Rochebet Regístrate Y descubre Más formas de ganar Autoriza Con Juegos Mientras esperas Una vuelta de ruleta Puede hacerte ganar Regístrate en Rochebet Y descubre Más formas de ganar Rochebet Autoriza con Juegos En la última función De la Premier League El CDTP Recibirá a Webcam Y dependerá de sí mismo Ser campeón Este domingo Vive el show de la Premier Por ESPN Y el Torplex Con Curlago Y tú ¿Dónde juegas Con Apuesta Total? Apuesto aquí Allá Por donde me muevo Chambeando, paseando Comiendo papita con huevo Con el chat activo Desde el colectivo Oye ponte vivo Ya pasamos puente nuevo Juego, juego Casing online Con mi batería Y todo el style Fútbol, carreras Chorrea monedas Para que a tu moto Le cambies las ruedas En Cusco, Pucal Papas, Covirú Apuesta Total En todo el Perú Nunca dejes de creer Con Apuesta Total Apuesta Total Para ganar Hay que creer Central Córdoba Versus Boca Con vivo En vivo Por ESPN Y Torplex En vivo Desde la Videla Profe ¿Cuál es la fija Para ganar? Si viajar A ver a la bicolor En la Copa América Quieren Ahorrar En el BSP Tiene Participa del sorteo Para ver a la bicolor Cada 100 soles adicionales En tu cuenta Es una opción Contigo BSP Raspar y ganar Con el bono de bienvenida Betplay Es tan fácil Como meter un gol Sin arquero Regístrate Participa Y juega Betplay Autoriza con juegos Por ahora Posición a la U En ese último toque En esa última jugada Aquí el intento De Polo Que es lo mejor Que tiene la U Pérez Guedes Es lo segundo mejor Que tiene la U El día de hoy La intenta bajar Valera Le queda Porto Pero muy arriba El ecuatoriano Y se ríe Aquí Una para la visita Va a llegar este centro Para mí no es penal Vive Neneto Baja el brazo Para apoyarse No hay Una intención Y tampoco Una mano mal ubicada Reclamada en penal En Botafogo Casi Luis Enrique Lo anticipa Esta creo que fue La aproximación Más clara De Botafogo En el partido Que no termina Ni en remate Pero Vale como aproximación Digo Me gustó Murrugarra Me gustó Ureña Por el centro Que le mete este pelotazo Porto Carrero Que la baja como puede Pero después Le pega Desestabilizado Le movieron la alfombra A Porto Carrero Que no le pudo dar Una buena dirección A este remate Bueno Vamos a una pausa Y luego Volvemos con más De este universitario Botafogo Por la Copa Conmebol Libertadores Se cierra el telón De la Premier League Y los Gunners Necesitan un milagro Arsenal Recibe a Everton Este domingo Vive el mejor show Por ESPN2 Y el Top Plus Baqueteo 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 Y saboreo En todo lo que deseo En la compu Estremeando Baquete 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 Por Sabor En todo lo que te gusta Solo quiero Baqueteo Atención hinchas Betano te lleva al Perú, Argentina y Miami Activa el modo Betano y participa ahora Betano El juego comienza ahora Para ganar todas necesitamos un equipo que nos respalde A mi me respalda mi tarjeta de débito Y a mi la tarjeta Kids Por eso juntas Hacemos el equipo ¡Síguenme! Noa, eliges A los humanos Antes que a los simios Unidos fuertes ¡Sí! ¡Resiste! Nunca Me Rendiré El planeta de los simios Nuevo reino Ahora solo en Cines Con la app de Rushbet Apuéstale a tus deportes favoritos Y lleva el casino a todas partes Descárgala y apuesta ya Rushbet Autoriza con juegos A Subway llegaron los combos con Flow Aprovecha el combo Teriyaki Disfruta del combo Atún Pide ya el combo italiano PMT En Subway Y en Subway.com Con más de 150 años de innovación y confianza Con la B de Balbolín El aceite original El equipo argentino Ya está en semis Pero el chileno No puede fallar Super Rugby Américas Zeldan Dogos 15 Sábado Por ESPN 3 Y Star Class Raspar y ganar con el bono de bienvenida Betplay Es tan fácil como meter un gol sin arquero Regístrate, participa y juega Betplay Autoriza con juegos Te apuesto te lleva la copa Por eso vuelve El avión del hincha te apuesto Con 5 paquetes a la copa Para alentar al alcohol Si, son 5 paquetes todo pagado En un viaje único a Estados Unidos Participa con tus jugadas Desde teapuesto.pe O sube tus tickets En programateapuesto.pe Además Hay miles de premios más Y si no puedes ir Tranqui Te damos el premio en efectivo Para alentar desde acá Juega y gana Con Te Apuesto Tu pasión en todo lugar Momento de repasar números Que ha dejado la primera mitad De la posesión Apenas favorable para el universitario Pero estos 10 remates Es cierto Ninguno al arco Por parte del equipo peruano Marcan la tendencia 1 y 0 Respectivamente para Botafogo Pases totales 207 y 173 La precisión de pases Cercana al 77% Para la U Botafogo por su parte 70.3 El número más importante Los goles no hay 0-0 en Lima Universitario Y Botafogo Fecha número 5 Pase grupos La Conmebol Libertadores A continuación Complemento Este jueves Hay un partido Que no te puedes perder Nadie lo puede parar El duelo Está muy peleado Y se define si hay un finalista En el oeste O si la serie vuelve a Minnesota Para el juego 7 Con la app de Rochebet Apuéstale a tus deportes favoritos Y lleva el casino a todas partes Descárgala y apuesta ya Rochebet Autoriza con juegos ¿Eres nieto de italianos? ¿De españoles? ¿Te dicen el turco? ¿Te llamas Kevin? ¿Estudias inglés? ¿O simplemente eres fanático del fútbol? Todos tenemos un buen motivo para dar la Eurocopa A partir del 14 de junio En vivo desde Alemania Y expiante trae toda la UEFA Euro 2024 Mídala Expo Plus ¿Y tú? ¿Dónde juegas con Apuesta Total? Apuesto aquí, allá Por donde me muevo Chambeando, paseando, comiendo papita con huevo Con el chat activo Desde el colectivo Oye, ponte vivo Ya pasamos puente nuevo Juego, juego Casing online Con mi batería Y todo el style Fútbol, carreras Chorrea, monedas Para que a tu moto le cambies las ruedas En Cusco, Pucalpa Pasco, Virú Apuesta Total Este es todo el Perú Nunca dejes de creer con Apuesta Total Apuesta Total Para ganar hay que creer Mbappé se despide Del campeón de Francia PSG Visita a Vex Por la última fecha del campeonato Este domingo Vive lo mejor de la Ligue 1 Por ESPN Y Star Wars Atención hinchas Betano te lleva al Perú, Argentina y Miami Activa el modo Betano y participa ahora Betano, el juego comienza ahora Valor Vigor Victoria Vida Un original como yo siempre recomienda lo mejor Por eso te digo que uses Válvulo Con más de 150 años de innovación y confianza Soy el Chito Vera Con la B de Válvulo El aceite original Los más grandes artistas de la velocidad Llegan a Ímola Y Norris Quiere seguir dando la sorpresa Mira las prácticas La clasificación Y la carrera Con relatos exclusivos de Tornello, Fosaroli y López Bienvenidos al Gran Premio de Emilia Romagna Domingo 19 de mayo Por Store Plus Raspar y ganar con el bono de bienvenida Betplay es tan fácil como meter un gol sin arquero Regístrate, participa y juega Betplay Autoriza con juegos ¡Con jurado! Mientras esperas, una vuelta de ruleta puede hacerte ganar Regístrate en Rushbet y descubre más formas de ganar Rushbet Autoriza con juegos El casino en vivo de Rushbet Regístrate y descubre más formas de ganar Autoriza con juegos No es solo un campeonato Es la búsqueda de la gloria eterna B-Win, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores Cada pasión es única Y todas son bienvenidas Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores Aquí de regreso con la Conmebol Libertadores El desenlace Será en Perú Este complemento entre Universitario Y Botafogo Laugel Fogao Mano a mano Analiza Franco Lostenau Quien les habla Fabián Taboada Señoras y señores Momento decisivo Tal vez estos 45 minutos Para la suerte de ambos Para lo que va a ocurrir Con el resto de los involucrados En el grupo Es el D De la Conmebol Libertadores Cristian Gray Con el cronómetro en el ciro Y el chileno dice Ahora sí Compañeros de emociones En marcha Los 45 minutos complementarios La apasionante Conmebol Libertadores El grupo de la ficha 5 El Lima en Perú Universitario Ante Botafogo de Brasil Analiza Franco Lostenau Quien les habla Fabián Taboada En la narración Gran equipo técnico de producción Nos acompaña Ustedes por supuesto Del otro lado En diversos puntos del continente Enorme Cantidad de mensajes Polo en el lateral Hugo Que anticipa Y otra vez Saque de banda Vamos a comenzar Como en el primer tiempo Se jugó todo ahí Viaja la pelota A esa ubicación Y sí Bueno no va a ser Como en el primer tiempo Porque ahora sí Se van a jugar Los 45 minutos Más importantes del año Para ambos equipos La U ganando Se asegura por lo menos La sudamericana Con muchas posibilidades De jugar Octavos de final de Copa Dependiendo de Por supuesto El resultado De la última fecha Y del otro lado El Fogao Si gana Se clasifica La siguiente ronda De la Copa Libertadores Pritos Que saca El anticipo Y otra vez El juego de manos Que será Sobre la punta derecha Fala equipo universitario El solo solo Que se escucha De gusto Que va narrando De alguna manera El partido Pález había combinado Uremia hizo la pausa Cambia tres dedos Lo lanza a correr A ti Benedetto Abancado Está aquí con la amarilla Porto Carrero En el carril izquierdo Cerquita está Flores Porto Carrero Van a individual Interrompen con falta Será Tiro libre Para la U Bien por Porto Carrero En esta Que pudo Intentar por lo menos Pasar entre dos Pero lo cortaron Con falta En un lugar interesante Se acerca Ureña Se acerca O ya está ahí Oreja Flores Claro La van a tirar Y será nomás La bola al área A la búsqueda Entonces Del desnivel Con Valier Esperando Lo marca Bastos Pisa la pelota Ureña Diseñando el destino Aguardando Para que sea positivo Riveros quiere Está Pérez Guedes Libre En el segundo poste En la frontera Del área grande Banca el fogado Empujan un poco A Porto Carrero Se mueve también Cerca del área Corso Entra y sale Ahora el intento Valera Anticipa Si ocurre algo Para sancionar El juez Garay Uno en falso Vendrá el zurda Al área El primer cabezazo Es positivo Quiere Pérez Guedes Llega John Tranquiliza Era difícil Cabecear esa pelota Con fuerza Porque venía muy abajo Venía muy atrás Necesitaba por ahí Otra segunda jugada Para complementar Ese cabezazo Espira John La U sigue igual Dos volantes Tres delanteros Si quieres decirlo así No veo Por qué Tenga que cambiar La verdad Es un muy buen Primer tiempo Lucas Calter John Y ahora Bastos Los que dan salida Para el equipo Visitante Riveros Anticipa de cabeza Pilota que queda jugable En el camino Era bueno Anticipo Firme llegó A la búsqueda Murro Garra Pérez Guedes Para correr Hugo de indicaciones El pase fuerte Para John Tendrán que presionarlo A John Saca igualmente Largo de lateral Ruego de manos Para el universitario Presionando Equipo Merenga Aquí con el control De Corzo El capitán atrás Corzo otra vez Entrega mal Bastos Se equivoca Es lateral Y van varios errores De Botafogo así Intentando dar un pase fuerte Y se termina yendo lateral Mirá que un lindo cambio De frente Meteureña La ha esperado por aquí Una vez más Portocarrero Contra Suárez Portocarrero Mete bicicleta Va contra Damián Suárez Portocarrero El centro Terminó sobrando Y esto vale Pérez Guedes Tiene el toque atrás Pérez Guedes No se animó a patear De primera Polo Igual será Corner Lo tuvo Universitario Que está cerca Es que no era un pase De Pérez Guedes Para patear de primera Se le hizo difícil A Polo Creo que por hacer la finta Por engañar Al defensor Con que iba a centrar Le termina saliendo mal El pase a Pérez Guedes Y claro Después Polo tuvo que controlar Y ya se le vino La marca encima Quiere revancha Riveros De la del primer tiempo Atención Allí va Universitario El envío Para Riveros Trabaja bien En defensa Botafogo La volcaron adentro Fue Flores Portocarrero Dice Por las dudas Volver a empezar Con Jorge Murro Garra Lanzamiento Del ex Ayacucho Quedó adentro Para Polo Domina Polo Va para adentro Polo Filtró el pase Más complicado Más complicado De todos Y ahora agarrate Porque viene Sabarino Y habrá campo abierto Junior Santos Sale de la zona Intento un pase complicado Rebota en Burro Garres Lateral Que puede cambiar Algo pronunciado Para Hugo Que tiene espacios Desespera Artur George Puso el centro Hugo El anticipo De Luis Enrique Desviado Abraza Le da Para el Universitario Mientras Di Benedetto Esperaba la pelota Luis Enrique Fue A buscarla Este es el centro Que se le fue Cerrando Peligrosamente A John Le pide Un poquito Más de ganas A su equipo Otro lateral Será para Universitario Que gana metros Uno de los tres partidos Que se está disputando Mismo ahora Gana Viene Universitario Ahora con el juego De Flores Flores Valera Le da con la cabeza Dice el juez No considera Que había falta Sabes que Flores Controla mal Porque si hubiera Controlado bien Yo me imaginaba Un remate a oreja Después Tiene que buscar Otra jugada Era bueno el centro Igual Pero el partido Le está costando Valera Aquí Junior Santos Levantando para Sabarino Rebotó la pelota Y habrá ganancia Valera que no llegó Lo persigue a Sabarino Loca Halter Loca Halter Salida de Botafogo Campeón de la primera división De Brasil El año 68 Viene en el 95 Además Un título internacional La desaparecida Copa Con Bebol Allí por 1993 93 Aquí empata 0-0-0 Con Universitario Que va Polo levantó Pérez Guedes Amago Pérez Guedes Otro Amago Pérez Guedes Intenta Pivotear Vamos a dejársela A Valera Casi le sale un gol De esta jugada Universitario de Deportes El quinto se llama Andy Polo Esto viene del primer tiempo En cuanto a las protestas Otro tiro de esquina Para Universitario Será ahora En ocho del complemento Allí viaja La pelota Al área Quiere Riveros Otro córner Sacó Luis Enrique Vuelve a colaborar En defensa Atención Palir está También Portocarrero Por supuesto Di Benedetto Corzo se sumó Se mueve Riveros Desde la punta izquierda Viajará al centro Flores Que levanta Di Benedetto La pelea arriba Otro rebote Y la salida finalmente Sabarino corriendo No ha aprovechado Hasta aquí la bola quieta Universitario Uy cambió mal Murro Garra Igual regresa bien Portocarrero Espera Flores Abierto Juegan con Oreja Así con Ureña Levanta Ureña Otro tiro Otro tiro de esquina Santos Ya tendremos Ya tendremos otra toma Seguramente Es el mejor momento En el partido De universitario Aquí se equivoca Ureña Regalito para Sabarino Salida con Marlon Freitas El pique Necesita de mucho Necesita de mucho Para anotar un gol Así Así la cosa está Que tuvo uno El equipo de Brasil El año pasado A la ULE pasó con Goiás Pero en Brasil también Que dominó todo el partido Y en la última Goiás anotó Hasta el final Luis Enrique No es bueno el centro Ahora salida Para el universitario Esto le falta mucho Acá hay una disputa De los dos De los dos Así como hubo Un pequeño jalón También hubo Un manoseo de Valera Con la pelota Pérez Guedes Avanza Pérez Guedes Decide frenarse Va a jugar atrás Ureña En la combinación Pérez Guedes Para cambiar El rebote Favoreciendo a Hugo Espera a Hugo Levanta a Hugo Y se le fue Algo que le ha funcionado Mucho a la ULE Es el cambio de frente De Pérez Guedes A Porto Carrero Por ejemplo Desde aquí Polo Puso el centro Polo Se lo sacaron A Valera Estaba en mejor posición Que su compañero El lamento Entre Flores y Valera Vuelve y regresa Porto Carrero Intenta pelear La Luis Enrique Gana arriba Y saca Borro Garra Es uno a uno Todavía Fluminense Cerro Porteño En Brasil Es 3-0 Rosario Central A Caracas En la Argentina Guising goles Bien por Rivero Salió lejos Y cortó El freno de Polo El manejo Y el cambio De Ureña Una pelota Que va a picar El cabezazo Finalmente Di Benedetto Porto Carrero Ganó la cuerda Va contra Suárez Porto Carrero Se viene Porto Carrero Van Salagó El centro de Porto Carrero Arriba Bastos Contra Valera Y en mano de Luis Enrique Parecía No dijo el juez El primer tiempo Y en este segundo tiempo Ha levantado Con centros Terminando la jugada Que es lo que le pedíamos Yo lo había contado En la transmisión En Brasil Pero es un técnico Arthur George De 52 años Que dirigió Champions Esta Champions La dirigió Dirigiendo al Braga Jugó contra el Real Madrid Que ahora juega la final Que el grupo Con Unido en Berlín Media hora Por delante El pase a Pérez Guedes Espió No tenía nadie Por detrás Por eso logró dominar Después giró Y combina con Andy Polo Y se la va a jugar Andy Polo En el freno Pérez Guedes Le quedó atrás Porto Carrero Solo en la otra punta El tema es que llegue La pelota allí Ahí viene la apertura De Murro Garra Porto Carrero Hasta el final Puso el centro El tema es ahí Si te acercás Para esa opción De meterle centro Preciso Por eso rebotó la pelota Suárez en la cobertura Antes colaboró Luis Enrique Lucas Halter No se pone colorado Rebolea Riveros Borro Garra Casi se olvida la pelota Riveros Toca de primera Pérez Guedes Abierto Polo Pérez Guedes ¡Pérez Guedes! Son Tranquiliza No es un arma Que la hubo utilizado Mucho en el partido Por ahí Polo en la anterior Y esta De Martín Pérez Guedes Pero es un arma Muy válida Muy válida Quizás en mejor posición Que esta Que estaba muy lejos Y con la pierna Menos hábil Pero por ahí Les puede servir Para otro momento Media hora por delante Se cumplió la tendencia Hasta aquí En los cinco partidos Ni universitario Ni Botafogo Tomando distancia En las primeras mitades Nivelado Llegamos A los 30 que quedan En el manejo Cheche Abierto Luis Enrique Viene Suárez Y al área Va Junior Santos Cheche Barlon Freitas Este ritmo Lo jugó Botafogo Amigado con la igualdad Hasta aquí Con muy poquito De Botafogo en el partido Mérito universitario Por supuesto Pero uno siempre espera Más de jugadores Como Luis Enrique Sabarino Por eso decíamos También de parte de Liga El margen de la confianza De tener los últimos dos Adentro El primero Ya lo perdió Y era un partido ganable En territorio brasileño Para el equipo de Ecuador Marlon Freitas Cerquita Danilo Barbosa Que fringa Marlon Freitas Ella trae la persecución Y el volver a empezar Será con John River 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 Lo metió Ojo Le quedó a Cheche Aquí Le va a cometer Falta de amarillo Mira Urenia Justo estábamos viendo La cantidad de faltas Once Con esta La decimosegunda Falta Un partido Con pocas faltas Número 12 Me hace pensar Que ha sido un partido Bastante jugado Poco cortado Es Un jalón A la vista Y paciencia Del árbitro Atención Acomoda Cheche 62 los minutos Mirá de Cheche Así prueba Cheche Había probado Largo Mirando Fijo Abritos Bien anticipo Esto viene Desde hace rato Helter Y Valera Espera en esta historia Desde la otra área Mirá el juez ¿No? Lleva a Urenia Con gelta Pero el juez le dice Pensá En esa amarilla Recién lo amonestó Y le tiraba ahí En la mano El chileno Levantó el segundo poste ¡Hugo! El cabezazo De Junior Santos Que se lamenta Casi aparece El goleador de la copa En la primera Cheche había probado Arco Después cambiaron De jugada Para este centro Del segundo palo Como se elevó Junior Santos Solito Polo Sacó la manta A dormirla Contra el pecho Después la pone al suelo Se equivoca En un pase muy sencillo Túnel Sin querer De Sabarino Junior Santos Que va en escena Junior Santos Que filtra Atención ¡Luis Enrique! Se lo perdió Con el zurdazo La más clara De Botafogo En el partido Estuvo en la sorda De Luis Enrique El movimiento De un buen delantero Que parte de la derecha Pero que mete una diagonal Queda mal parado Riveros Le ganaron la espalda Y su definición No estuvo a la altura De la jugada Muy arriba Por el bien De Universitario Deportes Y será interrupción De cambios Porque quedan 25 Y todavía No movieron Los técnicos Ahí está Jefinio El ex de León Por Luis Enrique Mira todo la última Si no No lo has nombrado mucho Más allá de esta Casi todas sus jugadas Fueron Hacia atrás Para mantener la posesión Pero poca Poco individualidad Poco desequilibrio De Luis Enrique A la cancha Jefinio Con el número 47 Entonces En la U Por ahora nada Se mantiene en Rivera Canchita Y marcaste Franco Por funcionamiento El primer tiempo Le daba a la derecha Al técnico Mantener lo mismo Y estos minutos Del complemento También Por lo menos Dentro de lo estructural Superior Universitario Después ya vendrá La otra cuestión Del desgaste Y algunas Cuestiones Relacionadas Se viene Canchita Dos más Y el otro es Jairo Concha Me parece No Es el número 11 El Tunche Rivera Vamos a ver Quienes salen Uno No sé Por el partido Creo que Valera Pero después Hay que ver Si quiere juntarlos A los dos El Tunche Que fue importantísimo Para la victoria Con Liga Con Liga Claro Después se lesiona Por eso Por eso recién Está volviendo Sí Lo saca A Alex Valera Le va a dar 25 minutazos A Rivera Que cuando ha entrado Ha marcado Diferencia Con la U Que cuando ha entrado Ha sido importante Con goles Para el conjunto Crema Inclusive muchos decían Para qué quieren que arranque Si siempre entra bien No te pases Desde el vamos También demostró Que lo ha hecho bien Y entra Canchita Por oreja Flores Cambia los dos Delanteros O bueno Al delantero centro Por delantero centro Y Canchita ahora Según lo que hemos visto Si entra por oreja Va a jugar De Atacante Por izquierda Adentro Christopher González Canchita Por flores Adentro José Tunche Rivera Afuera Alex Valera Las primeras dos Modificaciones Que explicaba Franco Lostanao Introduce Fabián Bustos Por ahora Es un grupo Que tiene a Junior Tranquilo Andy Polo Va Polo Buena descarga Para Polo El control final Después del toque Con González Fue largo Era bueno Era saque de meta Era bueno No se juntaron Bien por ese lado Canchita La dejó A Andy Polo Que se la arrastra Con el pie izquierdo Pero fue demasiado Largo Ese toque De balón Fabián Bustos Se ha dirigido 19 partidos Con Universitario Con 12 victorias 5 empates Y solo 2 derrotas Una contra Botafogo En Brasil Y la otra Fue por el campeonato En el campeonato local Ante ADT Con este empate Marcamos una vez más 9 de los puntos De Junior 7 de Botafogo 6 de Universitario 4 de Liga Junior En la última fecha En la mano a mano Con Botafogo Podría ser superado Por un punto Si es que le gana El equipo de Brasil Y ha alcanzado Por Universitario Si es que triunfa Ante Liga Ahí pesaría La famosa Diferencia de gol Aquí a la búsqueda En Lima Con el público Respondiendo Con los jefes Entonces Que dieron el visto Bueno Para varios Algunos Se escapó Seguro También Franco Parte de enfermo De todas maneras Me quedé pensando Me quedé pensando En Ureña Levando Ureña Me quedé pensando En Ureña Porque el árbitro Y él Están conversando Mucho Y él tiene a María Tiene que tener cuidado Ya le dijo Cuidado Pensá En la anterior Enojado Con algo No le ha gustado El tema es Lo que expresa Franco ¿No? Cosa es enojarte Limpio Y otro ya Cuando tenés El condicionante De la amonestación Igual que de Benedetto Equivocado En esta sesión Damián Suárez Para la apertura Cheche Intenta jugar Uno en el camino Cheche no puede Habrá cobertura Una falta antes Sanciona el juez La U Que llega De ganarle Cuatro a uno Cristal Una victoria Importante Para la U Porque retoma El primer lugar Y ahora este fin de semana Jugar por el torneo Peruano Ante Cienciano En Cusco Un partido Que va a definir Cosas seguramente En la Liga Uno De Perú Buena la distancia Para la marcación Espira Cheche Hace su parte De un sistema Botafogo Livianito Pero esperando También A saber Que algo Puede encontrar Por talento Individual Por peso Específico Le bajó Revoluciones El partido Botafogo Ya se está jugando Max Como quiera El técnico Del equipo Brasileño Damian Sores Para introducir Al área Junior Santos Quiere peinarla Pudo Junior Santos Damian Sores Con el amago Desde aquí El centro Con desvío A sacar Andi Polo Rivera Banca el tonche Rivera Bien con Pérez Guedes Ojos y cambian Imposible Desde allí Para González Pero estaba solo Metiendo un buen sprint Jefinio robó Acelera Jefinio Cobertura de Murrugarra Va al peso Buen partido Murrugarra Ahora llega A meter Tunche Rivera Barre Murrugarra Vanudureña Hace un buen partido De varios En la U Tranquilo Ureña El árbitro No sé si le quedan Muchas vidas más A Ureña En cuanto a faltas No tiene que tener Mucho cuidado Y Fabián Bustos Aquí tendrá también Que tomar una decisión Si seguía Por lo futurístico Porque debería Mantener en campo Por esta situación De la amarilla Y estar al límite Con 19 por delante No puede ser Moneda de recambio Mientras lo advierten Acá me imagino Que le reclamaba Una segunda amarilla Atención Va a levantar Sabarino Sabarino Pelota que Traía buena rosca Caía junto En el punto penal Sabarino Va a buscar la descarga Por poco No llega Y ahora el pase largo A espaldas De la defensa Se vienen dos cambios más El Dale Tunche Para Rivera Que pedía La cobertura De Corzo El pecho De Canchita González El intento De Pérez Guedes Algo cansado En este tramo De partido Se viene Calcaterra Va Pérez Guedes Abierto en la puerta izquierda Es Porto Carrero Hace rato No lo nombramos A Porto Carrero Que arranca con el tranco Sobrebanda Izquierda Pérez Guedes Para Magara Poner en el centro Rivera espera Pérez Guedes A la bolsa Bien atento No le salió El centro A Martín Pérez Guedes Le salió Muy hacia el arquero No tanto Hasta a sus compañeros Vamos a ver Quién entra O quién sale Por Calcaterra Yo Creía que Ureña Por lo que veníamos hablando No No Me imagino Que saque a Pérez Guedes Por ejemplo O Ureña O Murrugarra En el manejo Junior Santos El goleador de la Copa Lo empujaban Checheno Fudo Aquí la pelota Sobre la punta Esperando Jeffinho Jeffinho cambia Es buena la apertura Y el partido Fabi ha cambiado de tónica Ya no está tan cómodo La U Ya no está tan incómodo Botafogo Y creo que es porque Ha perdido un poco el medio No ha perdido la pelota Y quizás eso tiene que ver Con las variantes Que va a meter en estos momentos El profesor Bustos Lo va a meter a Jairo Concha Y a Calcaterra Dos cambios más Para el equipo de Bustos Que juegue Dice el juez chileno Después vendrán los cambios Polo para adentro No pudo González Se va acomodando Botafogo en el partido Danilo Barbosa Soltarla Entraron el taco Igual es pilota Del equipo que viste De negro Aquí va a picar Sabarino Habrá cobertura de Corzo El pique lo favorece Corzo para adentro Ojo con Polo Va en la gambeta En un sector complicado Ahora sí vienen los cambios Ahora sí las variantes Se va a ir Con la camiseta 23 Buen partido De Murrugarra Uno de los mejores partidos Que yo le recuerdo En el universitario de deportes Al número 23 Jugando en primera línea Creo que eso Una tarea más que interesante A la cancha concha Un jugador de corte Más técnico Más ofensivo Y está bien Porque la U tiene que arriesgar El otro que se va Es Martín Pérez Guedes Me sorprende este cambio Hizo un buen partido Martín Pérez Guedes Creo Franco Va a la mano de lo físico ¿No? Los últimos Puede ser Diez minutos tal vez Mucho despliegue Le metió antes A Ureña no lo tocó No Sigue Al igual que Benedetto Sosteniendo El tramo final del partido Con la amonestación En sus espaldas Alta clara Esta Amarilla También Ahí está Danilo Barbosa Amonestado Como lo miró el chileno ¿No? A Corzo Que salía a protestarle Tranquilo Estoy yendo A sacarle la amarilla Por esto Corta la jugada Está bien la amarilla Hay gol de Ganso Para Fluminense En Brasil Gana el Flux 2-1 ante Cerro Porteño Ganando Rosario Central En la Argentina 3-0 Ante Caracas Esto lo celebran Los hinchas de Alianza Lima Los hinchas de Colo Colo También Les conviene Que pierda Cerro Porteño Para mantener Esas chances intactas De Copa Libertadores San Lorenzo En la Argentina Con Liverpool De Uruguay Más tarde Al igual que Sao Paulo En Brasil Y Barcelona De Ecuador Marlon Freitas Cambia la foto Del partido Va Botafogo En salida En el tramo final Por ahora Sin goles En Perú Con mucha expectativa Sale lejos John Y divide Y está bien Di Benedetto Para atrás Ojo con el toque Viene Jefinio Estabilitado Aquí está Jefinio Hizo la pausa Jefinio Gol 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 De Botafogo De Botafogo La primera clara Que tiene el equipo De Brasil Marca con Jefinio Esta imagen Dice mucho El error De Universitario Y en un opso Inicial Y la acción El error De Di Benedetto Que deja su zona Corso Lo habilita totalmente A Jefinio Va a ser gol Ya es gol De Botafogo Que no necesita De mucho Como buen equipo Brasileño No necesita Dominarte Para hacerte daño La U dejó pasar Sus oportunidades Su momento En el partido Y así Golpea fuerte Duro El equipo De Botafogo Que con este resultado Se clasifica A los octavos De final De la Copa Libertadores Todavía falta Todavía falta Mucho de partido Gol que festeja Junior Gol que Le duele También A Liga Y Antecipaste Franco No le falta Mucho Los equipos De Brasil No necesitan Demasiado Esto no se falta Por ejemplo No es Perder tiempo Mira Para qué Y lo que Anticipaste Franco También En la previa Y en el comienzo Del partido Es un Encuentro En el que No tiene que Equivocarse Universitario Si Es una Película Que ya hemos visto En repetidas Ocasiones Un equipo Que tiene la chance Que domina Que no aprovecha Sus oportunidades Y bueno El rival juega Y el rival En algún momento Va a tener las suyas Y en este caso La aprovechó Botafogo Pero falta Falta mucho Todavía Gregoré Por Danilo Barbosa Un nuevo cambio Va a cuidar En definitiva Al amonestado Aquí con Franco Los Tanagos Y gran equipo Ustedes del otro lado Se viene un cierre Dramático Obligado ahora Universitario Con este resultado Botafogo adentro Define el primer puesto Con Junior En la ficha próxima Y a la búsqueda Del cupo A la Comebol Sudamericana Universitario Liga Pero anticipó Franco Los Tanagos Falta mucho La U volvió A los tres volantes A Conureña De volante De contención Por dentro Interior Por izquierda Calcaterra Interior Por derecha Concha González Y Rivera Arriba Atención Necesidad De urgencia A esta altura Para Universitario Mira Porto Carrero Quiere Corzo Y se viene un cambio Preparada Haciendo el segundo Poste Se la movieron Justo A Dorregaray Casi la impulsa En la primera Iguales Bola quita Nuevamente Para el equipo De Perú Corzo Corzo lo libera Lo libera un poco A Dorregaray O intenta liberarlo Finalmente es el defensor El que gana esa pelota Aquí la mago Y otra vez El centro De González La pelea Arriba Infracción Extendiendo El codo Por eso es Calcaterra Ahí Eso para mí No me parece Absolutamente Nueve minutos Por delante En Lima Lo gana Botafogo La más clara Que tuvo Gol de Jefenio Superior En gran parte Del juego Universitario Pero Si lo lleva Al equipo De Brasil Se mete adentro Y define El primer puesto Con Junior La próxima Natunche Para Rivera Pues carga Sobre la espalda Y falta Calcaterra Lo va a mover rápido Y es a jugar También Contra el cronómetro En el manejo Vendrá La descarga A la punta De Corzo Aquí Riveros Viven el resto Que recibe Si Canchita Está Todavía Ahí arriba Con Dorregal Y a la misma Altura Que Rivera Solamente Calcaterra Y Concha En el medio 82 De 90 Otro pase Filtrado Y largo Porto Carrero Que quiere A Suárez Borner Borner Sí Tiró de esquina Para Universitario Que empuja En el final Tres arriba Esa es la sensación Algo de tres Eso que marcaba Quedaron todos Franco Otra volución Corta Atención Va Riveros Y se puede armar la contra Abrocharse Cinturones Si pasa Sabarino Y cambia Sabareno Sabareno No podrá Calcaterra Lobar Lo hará Lo hará el extir Para la pelota Digamos Y es muy buena Y es muy buena Y es muy buena la definición Del 47 Acomoda el cuerpo Como para definir Al primer palo Y luego la termina cruzando Había dicho que Olivares No entra en la convocatoria Pero me escribieron Por lesión Si le escurre la chance A Universitario Es hablado Esperando también Una historia Lamentablemente Repetida Para los equipos Peruanos Todavía falta Igual Seis Y bastante Adicional Bustos También lo sabe Por eso Mete aliento Gana Algunos metros Polo Que fue de más a menos Falta Contra Dorregaray Y hay dos balones En el campo De más Y ahora Sanciona La de Corzo Contra Junio Santos La verdad que No es la primera vez Que nos pasa Los equipos peruanos Pero bueno Hay que trabajar Para cambiar eso Para capitalizar Los mejores momentos Para sobrevivir Ante los momentos malos Es algo que le pasa No solamente Al fútbol peruano Sino Por ejemplo Al fútbol colombiano También El ecuatoriano Bises Tiene un mérito También Franco Del rival Por supuesto Y lo has anticipado Si tiene una Botafogo Por peso específico Y demás Salió a jugar Ese partido Lo encontró Lo que quiere encontrar Es el empate Con Porto Carrero Unigorsitario va Aquí la descarga Dentro Calcaterra En el toque Jairo Concha Para cambiar Soledad para Polo Es poner la pelota Al área Bien el centro De Polo Muy pasado Porto Carrero Atacaba arriba Dice el juez Lucas Halter Y dos regarairos Involucrados Concha va Represión y gana Con falta Dorregaray Insiste Que había sido falta Eso fue falta Dice Gustos A ver A mi me parece Una fricción propia De un deporte de contacto Si hubiera visto Un jalón de camiseta Te la copro Pero Los árbitros Ahora Sin jalón No cobran Este tipo de cosas Mirá esto 15 remates Totales Claro Tan solo dos Al arco Y 5 y 1 Ese fue Gran problema Universitario La precisión En el último toque Offside Offside Salima La primera Llegada De Colo Colo Le anota Lo gana Botafogo Pan el cierre A la búsqueda Hugo Con el cabezazo Otra vez La intención No pudo pasar Por allí Rivera Y no han entrado Bien los cambios No hicieron un efecto De cambiar el partido Por ahí El que mejor entró Hasta ahora Ha sido Calgaterra Después Canchita Rivera No han tenido Mayor injerencia En el juego Grigore falló Riveros Di Benedetto Para adentro Se equivocaban El pase Tienen dos cambios Más En el equipo De Brasil A ganar Algunos segunditos Riveros Calcaterra Atrás Riveros Ojo porque Quedan dos Pero Creo que de mínima Seis se van a jugar Aquí Riveros Torregaray Que salta Bastos Que tendió El brazo Falta Amarilla Para Bastos Regalay Que había metido Un grito Terrible Cuando vio Que sancionaban Y amonestaban Adentro Se paró Igual se está sobando Y sí A bancar El dolor Un poco Ahora vienen los cambios Pelota quieta En contra Algo que no recomienda El manual Se va Sabarino Para el ingreso De Charlene 67 Está Patrick De Paula No jugó muy bien Sabarino Que fue el que Le metió el gol A Perú En el último empate Por eliminatorias En el estadio Nacional de Lima Jefferson Sabarino Chiché Fin de partido Y Patrick Adentro Ahí está De Paula Si quiere Ganar Lo universitario Tiene que empatarlo Ya Y esa será La premisa En esta acción A pegarle Christopher González Acomoda Canchita Así En el movimiento Habitual González Centro El primer poste Y desvío Sí Esa esquina Abreció Corso Y después Claro La falta de bastos Y está bien La amarilla Correcto El árbitro Atención Una vez más Salía del arquero Y tampoco había falta De todo arriba Qué bien lo hizo Polo Polo que es rápido No hizo ningún gesto Como para cometerle falta Utilizó el cuerpito nomás Suavecito Hasta el 95 vamos Junior Santos En principio En principio 95 Porque el jugador De Botafogo Continúa en el peso Junior Santos Maneja Volverá a empezar Atrás con el pase A John A presionarlo A John Universitario Saca John Historia tendrá Tensión inmediata O porque está Muy Dolorero En la rodilla Esta es la La acción Del gol de Jefinio Claro Pone el cuerpo Y después la cruza Buen gol De Jefinio Que Lo ponen como El jugador del partido El héroe del partido Por lo hecho Por la trascendencia De esta jugada De este remate Que por ahora Hace que Botafogo Se clasifique A los octavos Desde el final De la libertad Ahora Es que la U Por ahora Tenga que ir a Ecuador A definir Quien pasa A seguir En la copa Sudamericana Esta es la anterior De Polo No toca Si Y es muscular Lo de Jefinio Es atrás En el posterior derecho Se movía demasiado Uno cuando Observa esa secuencia A veces piensa Ahí ya se va agarrando Cuando va cayendo Si En la primera Imagen Desde el piso Estaba Tus manos más cerca De la rodilla Eso era lo que preocupaba Le digo Fabio Que cinco Me parece Me sabe poco Y se van a jugar más Después de esto Calcaterra Aquí con Franco Los Tanau Quien les habla Fabián Tawada Nuevamente gracias A todos los que han estado Del otro lado Lo siguen haciendo Es la Comebol Libertadores Nos queda una semana De una semana de descanso Y luego se define todo Con este resultado Botafogo Junior Pasarán A definir Mano a mano El uno y el dos Universitario Liga Lo anticipado Franco Irán Mano a mano Por el puesto En Sudamericana A no adelantar Se quedan Tres, cuatro minutos Por delante Empate es el resultado Que deja todo abierto Para los cuatro Hugo Un par de pasitos Y Hugo que juega Saca ahora de media vuelta Riveros Quiere hacer todo lento Botafogo Allí va Hugo Arriba La pelea Bayerlen Riveros se complicó Le va a dar la falta Por el empujón Lo juega rápido Riveros Se empieza a terminar Esta historia Desde aquí Di Benedetto A Devedero Jugar en corto ¿Cómo será? La tramo final De partido La apertura Es para Corzo Hace la pausa Puso el pecho Corzo Va moviendo Desde aquí Pase corto Otra vez en el contacto Esperando Para un centro Que viaja Al área Termina trabajando bien En línea defensiva Botafogo Más largo Más largo Tunchedale Ganó Serlén Ojos y cambian Ojos y cambian Que bien Mando Freitas Señoras y señores Chance concreta De liquidar En el mano a mano Le engancha Adentro Se lo perdió Súmer Santos Todos pelotas En la marca De Porto Carrero Terminando con 10 Botafogo No volvió Sefinio Había quemado Ventanas Pase muy complicado Damián Suárez Va a cubrir Y a estas alturas Para la U Perder por 1 2 3 Da igual Se está quedando afuera Riveros Que vaya adelante Di Beneto También Da igual Porque tiene un punto más Que liga ¿No? Y si pierde El empate Lo clasifica en Quito Exacto Sefinio A los 64 Gregorio A los 78 Charlene Y Patrick De Pablo A los 89 Le queda un cambio A Botafogo Oh, lo terminó Oh, lo terminó Bueno, señoras y señores No va más Dice el juez Ha terminado esta historia Sorpresivo, eh Tenía para adicionar Más el chileno Ganó Botafogo 1 a 0 Con el gol de Sefinio Y está dentro De los octavos de final Junto a Junior El conjunto colombiano Definen El martes 28 En Colombia Mano a mano El puesto 1 El puesto 2 Ese mismo día En misma hora En Ecuador Liga Por ahora cuarto Y universitario Tercero Definen quién se queda Con la plaza 3 Para continuar en acción Internacional Rumbo a la Comebol Sudamericana Después de lo de Sefinio Me pareció que por lo menos Debió jugar un minuto más Se apuren Ni siquiera se habían cumplido Los 5 minutos De partido Pero bueno Esto Tampoco Refleja Digamos Lo que fue la victoria De Botafogo Que sobrevivió a sus peores momentos Y que la que tuvo que hacer Colombia Duda Fabián Tawada En breve nos reencontramos Con mucho más De la apasionante Comebol Libertadores Duda Fabián Tawada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh!